Y aquí les traemos un nuevo TGN News Y las noticias de hoy son las siguientes Durante su show en E3 2016 de la semana pasada Nintendo presentó algunas novedades relacionadas con el gameplay de Legend of Zelda Breath of the Wild En concreto, la compañía mostró cómo será el combate y la exploración dentro del juego Un dato interesante es que Link podrá saltar libremente, así como escalar montañas y paredes Lo que parece adecuado para explorar un mundo abierto como este Breath of the Wild incluirá una gran variedad de armas y atuendos para Link Cada arma ofrecerá diferentes opciones tácticas en combate Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar libremente el entorno Y la música cambiará de manera dinámica de acuerdo a lo que suceda en pantalla ¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva entrega de The Legend of Zelda? Koi Tecno liberó hace unos días nuevos videos de Atan on Titan Para todos aquellos que no pudieron asistir a la E3 2016 El primer video presenta a Eren, Mikasa, Armin Levi y demás personajes que aparecen en Attack on Titan Wings of Freedom El trailer también da un vistazo a la historia del juego que estará basada en el popular anime Además, el segundo video muestra parte del gameplay del juego Los jugadores tendrán la misión de eliminar titanes con el sistema de maniobras tridimensional Pero deberán actuar con cuidado, pues el titán podría contraatacar violentamente ¿Qué te parecieron los videos? ¿Esperas mucho este juego? Ajime Tabata, director de Final Fantasy XV Se presentó en la pasada E3 2016 para revelar un nuevo trailer con muchas novedades El nuevo avance presenta más gameplay, combates contra enormes enemigos, escenarios Y si prestamos atención podemos ver al Regalia, el automóvil de Noctis en su modo volador El trailer también muestra un vistazo a la historia de Final Fantasy XV El juego llegará a Xbox One y PlayStation 4 el próximo 30 de septiembre ¿Lo estás esperando mucho? Konami publicó hace unos días el más reciente teaser de su actualmente única franquicia en consolas Pro Evolution Soccer 2017 El video fue revelado por la compañía en su canal de YouTube Konami adelantó que el lema de este año será Control Reality Y que llevará el legendario sistema de juego a nuevos niveles Asimismo Pro Evolution Soccer 2017 ofrecerá nuevos niveles de interacción a través del control Y un apartado visual auténtico El juego llegará a PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 y PC ¿Crees que será diferente al de años anteriores? ¿Será mejor que el FIFA? Y esas han sido las noticias de hoy Si te gustó el video por favor dale like y compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter Yo soy Nahuel, ¡hasta la próxima!